50 años de carrera periodística, ese es el tiempo que lleva Margarita Vidal trayéndonos la mejor información de los últimos sucesos, política y avance cultural, tanto nacional como internacional. Está metiéndole pedagogía, está metiéndole tolerancia, está metiéndole solidaridad, todas esas cosas hermosas que él enseña y que sin duda de ninguna han calado en la ciudadanía bogotana, es parte de nuestra ciudad, pero a mí me parece que él está siendo un poco elegante con el todo. Una mujer que ha dedicado toda su vida a demostrar que el periodismo es sumamente importante en el mundo entero. La historia es muy sencilla y lo incluí en el libro porque le tengo un especial cariño a esa entrevista, fue la primera entrevista que yo publiqué en El Espectador, que fue aprobada y aplaudida y calificada con 5, aclamado por don Gabriel Cano. Ha hecho casi 5.000 entrevistas, entre las que destacan las que les hizo a todos los expresidentes de Colombia desde que inició su carrera hasta hoy, los más famosos escritores de América Latina e influyentes políticos. Son urticantes y que siempre levantaban unos guerreros espantosos, debían causarle al propio presidente Ospina, pues de pronto problemas y momentos de compromiso, digamos, frente a los políticos y frente a situaciones que él hubiera querido manejar un poquito más diplomáticamente. Según Canal Institucional, la periodista, escritora y presentadora es reconocida por ser una de las primeras presentadoras a nivel nacional y, en 2003, fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar a la vida y la obra de un periodista. En 1982 fue designada como embajadora extraordinaria en Naciones Unidas y miembro de la Comisión de Paz en 1982 hasta 1986, en representación del presidente Belisario Betancur Cuartas. Pero si quieres conocer más acerca de ella, quédate, porque en Mundo Fara te lo contamos todo. Para Margarita Vidal hay un ABC para una buena entrevista y son los siguientes tres pasos. Tener una excelente investigación, establecer empatía y tener respeto por el entrevistado. Son más de 4.000 las entrevistas que esta periodista ha hecho y hoy, después de medio siglo de periodismo, asegura que la mejor forma de llegarle a alguien es llevándolo a su infancia. Siempre, a partir de ese momento, se genera empatía con el entrevistado. Aunque el hablar de la niñez no siempre sale al aire, es solo un método. A lo largo de 50 años de mi carrera periodística he entrevistado a toda clase de personajes y el gran secreto, digamos como el ABC del periodismo, es la investigación y conocer a fondo el personaje que uno está tratando. Margarita Vidal nació en Santiago de Cali el 29 de septiembre de 1946. Es reconocida por ser una de las periodistas más persuasivas del medio, pues gracias a la experiencia que tiene en el campo periodístico, llega con una gran facilidad al fondo del corazón de las personas. Tiene la capacidad de hablar de cualquier tema. Puede terminar una entrevista en la que habló sobre el desfile de modas en una importante pasarela e inmediatamente iniciar otra entrevista para hablar sobre el mover político en Colombia y el mundo. Sin duda alguna podemos decir que es una excelente profesional. Porque pues acuérdémonos que eran los años 60 también cuando él empieza con esa precocidad a escribir y a ganar premios, etc. Pero lo que en el fondo a mí me tortura un poco cuando leo su literatura es esa angustia vital que se ve en el fondo. La caleña de nacimiento es una de las periodistas más importantes en la historia de los medios colombianos. Sus entrevistas son un ejemplo de cómo el periodismo sirve para darle lugar al entrevistado y entender contextos y personajes. Con las entrevistas de Margarita es posible también conocer la historia de Colombia a través de los protagonistas de la cultura, la historia, política y económica del país. Siempre mi lectura más general. Más cotidiana, sí. Más cotidiana. Bueno, y usted se viene a Bogotá a los 27 años. ¿Qué lo hace venirse a Bogotá? ¿Qué circunstancia específica? ¿Buscar un poco más de horizonte o alguna cosa de tipo económico? Hace algún tiempo tomó una excelente decisión. Donó 400 entrevistas que logró rescatar, que ella les hizo a importantes figuras del arte a RCTV. Margarita Vidal fue la primera mujer en presentar un programa netamente femenino. Se llamaba el ABC de la mujer. Fue lanzado en 1971 y estuvo al aire hasta 1974, cuando por decisiones de bajarle el tiempo al magazine decidieron cerrarlo. En dicho programa se hablaba sobre los aspectos de la vida diaria de la mujer colombiana. Algunos de sus colegas la califican como una de las periodistas más influyentes y decisivas en la historia de los últimos 50 años. Margarita Vidal Garcés es muy recordada por el programa Al Banquillo con Margarita, un programa de opinión y entrevistas donde ella le hacía preguntas a los invitados que, generalmente, no se le hacían en otro lugar. El banquillo hace referencia al lugar del acusado, lugar que ocupaba, simbólicamente, el entrevistado. También se le recuerda por haber sido directora de la revista Cromos y lograr cambiar, de cierto modo, la temática de la revista, pues solo la veían como una más de farándula y lograron incorporar otros temas de interés. Además de esto, Vidal ha sido columnista del diario El País, revista credencial, entre otros. La periodista colombiana es licenciada en Ciencias de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y especialista en Historia del Arte de una prestigiosa universidad inglesa. Como lo recordamos al inicio de este video, Margarita Vidal Garcés también ocupó cargos de relevancia dentro del gobierno nacional, como lo fue el ser comisionada de paz con las FARC en el mandato presidencial de Belisario Betancourt. Cuando se habla de este tema, ella lo hace con tanta emoción que pareciera que apenas le dieran la noticia de que participaría en dichas negociaciones, así recordó cómo fue parte de este proceso para Señal Colombia. Quien hace cuatro años fue precisamente el ponente del tema sobre la eutanasia en la Corte Constitucional. Tenemos después a la psicóloga Isa Fosnegre de Jaramillo. En 1982, a pocos días de la posesión presidencial y al final de un movido consejo de redacción, las tareas de la semana habían sido asignadas y yo me daba un recreo relámpago revisando las fotos sociales de la semana. Me divertía con los irreverentes y urticantes pies de foto que el ingenio de Fernando Garavito, nuestro jefe de redacción, les ponía las imágenes casadas en las fiestas de nuestra inefable clase política y otras faunas. Cuando entró una llamada de la presidencia de la república, Belisario me invitaba a formar parte de la comisión de paz que su gobierno estructuraba para explorar la posibilidad de adelantar negociaciones con las guerrillas. Es una oportunidad de asomarte a la historia, dijo. Como sabes, desde hace años mi más firme deseo ha sido recuperar la paz para los colombianos. Te invito a acompañarme en esta andadura. Si aceptas, tendrás que moverte con la discreción y confidencialidad que el tema requiere. No se me escapa que como periodista es para ti una prueba de fuego, porque no podrás dar ningún tipo de información hasta que salga humo blanco. Acepté sin pensarlo dos veces, pero ejercí mi derecho de regateo. Yo sería una tumba al respecto, pero mis periodistas cubrirían el proceso. No tendría información privilegiada de mi parte y cada quien debería agenciarse otras fuentes. Betancur, periodista de vieja data, compartió mi decisión y de allí en adelante mi magnífico equipo de periodistas registró paso a paso el proceso. Aseveró Vidal Garcés. Trata de un acto íntimo en que cada colombiano mediante la oración pidió por la paz de nuestro país. Los medios de comunicación, radio, prensa, televisión se vincularon promocionando esta jornada, el minuto de oración por la paz. Estuvieron los representantes de todos los credos y de todas las creencias que se realizan en este país y concretamente en Bogotá. La voz de Margarita es inconfundible. Llevamos medio siglo escuchándola en diversas emisoras, programas de televisión, etc. Hoy recordamos su paso por Caracol Radio, donde fue directora del noticiero del mediodía en 1982 y en RCN, donde se desempeñó en la dirección y condujo el programa de opinión domingo a domingo. A Margarita Vidal le deseamos larga vida y muchos más éxitos. ¿Y tú qué opinas de ella? Déjanoslo saber en los comentarios.